Yo en este momento que soy una actriz que trabaja en muchos momentos haciendo notas para promocionar mi tarea artística me encuentro con la contradicción enorme de haberme puesto en contra a un monopolio como es Clarín y todo lo que eso conlleva y todos los 200 o más de 250 medios que tienen y se siente porque digamos, más allá de que yo entendí que quien soy como artista y quizás sea muy joven todavía pero quien soy como artista no me lo va a dar una tapa de Clarín pero es importante entender que yo por haberme puesto en esta postura tengo el enfrentarme a esa situación de no hacer más notas para determinados medios que prefieren invisibilizarme porque yo pienso distinto porque de alguna manera hablo de que se acabe la mentira yo no creo que nosotros tengamos que pensar igual, no creo que los medios tengan que tener una sola voz por eso la ley de medios es tan importante pero sí creo que la mentira debe terminarse porque creo que hay algo distinto una cosa es pensar diferente, poder debatir ideas incluso no estar alineados con el gobierno de turno eso no tiene nada que ver con la ley de medios hubiera sido genial que la ley de medios hubiera sido un debate que se hubiera dado con el comienzo de la democracia eso no sucedió, podría haber sucedido pero se está dando ahora y bienvenido que se esté dando ahora yo no soy de las que piensan, ¿y por qué no se dio antes? ¿y dónde estaban? ¿qué no está? bueno, no importa ahora estamos, la estamos planteando ahora mucha gente que ha trabajado sobre esta ley no es una ley de medios K creo que se ha malinterpretado y se ha hecho de una manera adrede este embrollo donde la gente termina repitiendo que este dinero va a desaparecer y que muchos se van a quedar sin trabajo y que muchos medios van a tener que cerrar porque en ese embrollo, en esa maraña que armaron los medios que no les conviene tener que despenderse de determinados de determinadas empresas que le dan tantas ganancias porque no olvidemos que hay algo que es tremendo los diarios, las revistas, la televisión lucra con la realidad entonces, hoy que durante todo el día nos estén pasando una noticia además de que nos están diciendo cuál es la agenda del día, digamos hoy los medios hegemónicos como en realidad es una voz y un par de vocecitas que se escuchan a lo lejos es bueno, hoy vamos a la inseguridad entonces ahora le vamos a arrojar la inseguridad eso no quiere decir que no haya inseguridad pero digo, se plantean los temas como si fueran ficciones cuando uno plantea una ficción dice, bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar esta ficción? y vamos a hablar, esta ficción va a ser de una persona a la que le roban, la matan o en la cuchilla bueno, los noticieros hoy se manejan con música con maneras de decir con imágenes muy similar a lo que sucede en una ficción entonces hoy la inseguridad pasa a ser nuevamente el epicentro ¿por qué? porque el DNU dejó de ser hoy el tema porque ya la oposición perdió ese debate entonces ahora ya no importa el DNU porque ya está perdido hacemos de nuevo la inflación no digo que no sea inflación y no digo que no se tenga que hablar de ese tema simplemente que estamos teniendo una sola voz y no estamos pudiendo tener diferentes maneras de ser contada una realidad que obviamente tenemos derecho a que cada uno la ley que interprete como quiera pero que nos dé a cada uno de nosotros como sociedad y ciudadanos la posibilidad de pensarla y de tomar y de tener la última palabra de tener el último pensamiento yo acabo de terminar de leer un libro lo leí hace unos meses que es sobre el asesinato de Arambul y que lo escribió José Pablo Feinman y ese libro es un ejercicio muy interesante porque ese libro pone en duda las dos campanas digamos los montoneros y digamos la campana de Arambul y todo lo que sucedía en ese momento y es interesante la última palabra la tuve yo yo decido qué quiero pensar yo decido de qué lado quiero estar yo decido cómo voy a completar en mi vida y en mi manera de pensar esa historia y yo creo en ese estilo de mirada de la realidad una mirada donde antes pensamos que los noticieros se dedicaban simplemente a informar ahora son todos opinadores antes había programas que opinaban en la realidad ahora vos ves un noticiero y el noticiero cuando vuelve a la nota es tipo habría que y esto se aplica como en todas las situaciones no encuentro noticieros me cuesta mucho encontrar noticieros neutrales digo no pido nada más que sean neutrales aunque sea digo no 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 es mucho pedir oigo reclamín es que de rajarse un tiro a la mañana yo algo que yo digo cómo podemos construir un país plural y un país distinto y una construcción de sociedad este un poco más bueno desde la igualdad si lo que nos pasa es que cuando abrimos determinados diarios todo todo es una mierda digamos es como difícil construir desde ahí y yo siempre pongo el mismo ejemplo si yo a mi hijo para criarlo le digo todo lo que hace mal y en ningún momento le digo algo que hace bien lo más seguro es que lo que crie es un niño temeroso con una con una personalidad este que lo lleve a sentirse oprimido porque lo único que resalté durante toda su vida fue todo lo malo que hizo entonces no hay sociedad que pueda crecer desde ese punto de vista entonces yo desde mi humilde lugar lo único que pido por eso para mí esta ley es tan importante desde la pluralidad desde que se pueda desmonopolizar si es que existe esa palabra este la situación hegemónica el pensamiento único esta cosa de que hay una sola realidad y hoy esa realidad la compró Clarín y en realidad deberíamos pensar que la realidad es de todos que lo que sucede en un país nos pertenece a todos y que tener miradas distintas sobre eso que sucede es algo importantísimo para poder construir una Argentina desde la verdad y no desde lo que nos cuentan los medios que es la Argentina que estamos viviendo yo estoy haciendo el ejercicio de ir al supermercado estoy haciendo el ejercicio de no estar viviendo en una burbuja o quizás muchos creen no tienen el prejuicio de que los actores vivimos una irrealidad a mí me va muy bien solo cuando el padre a mí me va muy bien y por eso es que tengo la obligación moral de llevar un mensaje y un pensamiento de igualdad porque obviamente que el que menos tiene siempre va a ser la voz para tener más pero da la casualidad que siempre el que más tiene es el que más se queja y es el que más necesita tener más y desde las clases medias y desde las clases medias altas se habla poco de la igualdad se habla poco de achitar la brecha entre los que más tenemos y los que menos tienen entonces eso es algo que para mí está bueno que suceda desde un lugar como el mío donde yo soy una persona muy trabajadora todo lo que tengo me lo gané pero hay mucha gente que trabaja mucho o más que yo y no tiene las posibilidades que yo tuve y es una cuestión de oportunidades ni siquiera de inteligencia ni siquiera de yo siempre pienso yo soy una actriz que vive en Argentina con las posibilidades que tengo en Argentina si yo viviera en Estados Unidos quizás tendríamos oportunidades y sería otra clase de actriz pero bueno vivo acá y acá me quiero quedar y acá quiero vivir y acá quiero que mis hijos vivan y mis nietos y quiero construir un país de verdad un país real no importa el partido político al que pertenezcamos yo quisiera una Argentina real con los Kirchner siendo Kirchner y con quien venga y con quien esté gobernando el país de verdad que es Argentina y desde mi casa de Palermo como muchos me dicen bueno que lo hubiese en Palermo justamente podría quedarme viviendo en Palermo y quiero justamente que no sea así y me parece que es un momento para que nos conozcamos para que hagamos estos debates espero poder estar en todos los que pueda les agradezco que estén creo que se construye así de los micro al macro a veces los objetivos pequeños son los que nos llevan a los grandes objetivos así que les agradezco agradezco que me hayan convocado y yo también creo que la ley de medios la vamos a destrabar va a salir lo merecemos como argentinos y además creo que si nos damos cuenta del poder que tenemos como sociedad de que nosotros podemos ser nosotros los que decimos bueno de esto se va a hablar esto es un tema importante aunque mucha gente crea que no me vengan a hablar de la ley de medios si hay tanto hambre justamente para poder contar el hambre que hay en la Argentina necesitamos pluralidad y ojalá que estos debates venga más prensa venga más gente y pueda llegar masivamente a todos los hogares bravo aplausos